Muy buenos días señores y señoras Lo que van a ver es algo que es eso Así que mi parecer va a empezar Con ustedes el circo de la fantasía que empece yo Más de nivel, luz que no creerá Más de nivel Más de nivel, luz que no creerá Más de nivel Más de nivel, luz que no creerá ¡Vamos! ¡Camilcate! ¡Camilcate, por favor! ¡Vamos! ¿Es un policía? ¡Por favor! ¡Camilcate, por favor! ¡Camilcate, vaya! ¡Va, va... ¡Va y...! ¡Váyanse! ¡Va! ¡Va, o tene! Miran, 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 mirales, mirán Miren, miran, miran Pase así Miren, miren, vaya, miran Sáquenla, sáquenla Sáquenla, miren, miren Miren, miren, miren. Con ustedes, la muñeca bailarina Miren Un buen aplauso por favor Un buen aplauso por favor Y ahora, lo que sea Una y tres Tremendo Una y cuatro Dos 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 Uno 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 ¡Tremé! ¡Tremé! Y ahora, silencio, no tanto. El trismo, más pronto, es muy tarde. ¡Un buen aplauso para nosotros! ¡Un aplauso para nosotros! ¡Aplausos! ¡Muchos aplausos! ¡Muchos, muchos aplausos! ¡Nuestra domadora! ¡Y su elevador, tremendo! ¡Un aplauso para nosotros! ¡Un aplauso para nosotros! ¡Ahora, silencio, no tanto! ¡Ahora, silencio, no tanto! ¡Ahora, silencio, no tanto! ¡Asa o pasa! ¡No pasa! ¡Pasó! ¡Un aplauso! ¡No pasa! ¡No pasa! ¡Sí! ¡Pasó! ¡Muchos, muchos aplausos! ¡Suscríbete! ¡Y ahora, shijjivo! ¡Muchos, unos aplausos! ¡Muchos! ¡Y ahora llevan a la trampa! ¡La routinely! ¡Aplausos! 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 Y ahora, con tiempo abierto, con tiempo abierto, a la ciudad. Pedimos otro fuerte aplauso en agradecimiento a los papás de Sala de Cinco que colaboraron en la celebración armada y por esta escena de este hermoso espectáculo. Muchísimas gracias.